¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Bueno, los otros días pregunté si eran infieles o fieles y cómo está el tema de la infidelidad o de la fidelidad. Y muchos de ustedes me contestaron. También pregunté si algunos de ustedes pensaban si yo era fiel o no. Bueno, las veces que yo he estado en pareja, les cuento un poquito, les aclaro un poquito. Sí, soy una persona fiel. No me gusta andar de acá para allá. Creo que cuando uno está bien con la persona, uno tiene que ser fiel. Creo que el respeto al otro es fundamental. Y bueno, creo que si uno está bien con esa persona, no tiene ojos para otra persona. Si uno no está bien, bueno, ahí sí empiezan a pasar un montón de cosas. Pero creo que es bueno, es lindo, es agradable, es tranquilizador estar bien con la persona que uno tiene al lado y bueno, y que eligió, ¿no? Muchas veces uno elige y otras veces no se eligen. Bueno, eso que se da es muy importante. Así que sí, soy fiel. Les diría que hasta demasiado fiel. Bueno, los quiero mucho. Este besito es para ustedes. Gracias.